Buenas gente como andan todo bien buenos porque si porque estamos en un nuevo vídeo bueno como sacudí el saldar en el vídeo del planta versus zombie bueno estamos en no hace falta introducción para este juego porque todos ya lo conocen y bueno ahora si comenzamos disipiante comenzamos me va a salir un tutorial bueno y ese blu que me mandó mensaje ah no nada bueno no voy a decir no me dijo mi nombre porque ese no es mi nombre es un cortito de mi nombre por favor gente no me chinguen solo soy un youtuber con pocos suscriptores me va a la ahí está y salto a cae y cae pekin a uuuu uuuu saltar a a saltar a a a a a a a ¡No, no te vuelvo a que pueda caída! ¡Ahí está! ¡Abrir! ¡Apurate! 17.34 Debería estar en la clase, pero ya la terminamos. Sí, hace esta hueá. ¡Eh! ¡Me quito vida! ¿Dónde consigo un arma? ¡Se están matando a todos! ¡Uy! ¡Déjame enterar! ¡Maldito! ¡Eh! Este juego... Que por sí no me gusta tanto. En mi opinión, no me funen. Es porque poné al lugar donde... Ni un pajarito hay. Ni un pajarito. ¡Oh! ¡Me conseguí cositas! ¡Qué piola! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué piola! ¡Tengo un escudo! ¡Tengo un escudo! ¡No! ¡Re piola! ¡Oh! ¡Eh! Gente, antes me gustaría que sea como Dora desploradora o hacer un vivo para que me expliquen dónde miércoles consigo un arma! ¡Vení para acá, fucking escudo! ¡Vení para acá, fucking escudo! ¡Wish! ¿Dónde hay gente? ¡Oh! ¡Ven lo que les digo! ¡He ponido la misma nada! ¡Haz que ir para cambiar! ¡No! ¿Qué hice? ¡Rompete! ¡No! ¡Qué caco que soy! ¡He puesto un muro para... ¡Al peo! ¡Ah! ¡Me están disparando! ¡No! 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 ¡Uh! ¡Me están disparando! ¡Metete! ¡Metete al fucking! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Bueno gente, acá vamos a poner en mi canal y ya vamos a subir juegos más pesados como... No sé... Planta vs. Zombies 2... ¡Ah! ¡Estaría bueno! Ya que tengo espacio de sobra, me podíais tener el Planta vs. Zombies 2... Pero solo para hacer un video, porque... Muy pesado, ¿eh? Y bueno... También el Free Fire... Después voy a ver cuánto pesa el Fornita, sí... A ver si hago un video... ¡Uy! ¡Ay! ¿Por qué me hago daño? Si solo es una simple caidita... ¡Aprendan de Roblox! ¡Oh! ¡Tengo un arma! ¡Tengo un arma! ¡Qué piula! ¡No! ¡Oh! ¡Tengo una hoz! ¡Tengo una asada! Bueno gente, hasta aquí el video de hoy... ¡Súper cortito! ¡Ya sé! ¡No es por poco espacio! ¡Tengo espacio de sobra! Y bueno, espero que les haya gustado... Si les gustó, ponedle a dejar su like... Suscribirse... Y bueno... ¡Tac! Y bueno... Nunca me voy a encontrar una persona... Así que... ¡Adiós! ¡Gracias!